Ya estamos empezando este año 2023 y con ello vienen nuevas películas a la pantalla grande, tenemos desde animación hasta el terror, siendo que aquí veremos cuáles son las películas más esperadas de este año. Cabe mencionar que dejé fuera de este top a las películas de Marvel y DC para hacerle su propio video en este canal, así que aquí veremos qué películas pienso yo que van a romper la taquilla totalmente. Dicho eso, ahora sí he por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero tenemos la película de John Wick 4 Baba Yaga. Esta es sin duda una de las grandes franquicias que se abrió paso en el mundo del cine, y es que Keanu Reeves ha logrado empatizar tanto con su personaje que lo transmite de gran medida en esta historia, siendo que mucha gente espera el regreso de este personaje puesto que la última película nos dejaron con ganas de ver más. De momento su fecha de estreno oficial es para el día 24 de marzo, así que solo es cuestión de esperar unos tres meses para conocer qué pasará en esta historia. Luego de eso tenemos a la película de Super Mario Bros, la cual sin duda es la cinta de animación más esperada de este año, ya que no solo los trailers se ven sumamente increíbles, sino también por todas las referencias que tendremos a los diferentes juegos de Mario Bros, así que si tú eres fanático de estos juegos de Mario, créeme que esta cinta te hará volar la cabeza con todo su contenido. Super Mario Bros, la película llegará a la pantalla de cine a partir del día 7 de abril, solo tenemos que esperar un poco más pero sin duda valdrá la pena. Luego de esto regresando con el tema del terror tenemos a la película titulada Winnipool Sangre y Miel. Esta fue sin duda una gran noticia del año 2022, ya que muchos se quedaron en shock al saber que abrió una versión de terror de este osito que le gusta la miel. Después de muchos meses de espera por fin tendremos esta nueva cinta en la pantalla grande, siendo que sacarán el lado más siniestro de Pui Pigli. Su estreno está pactado para el día 26 de enero así que ya no falta mucho, solo esperemos que no muevan esta cinta. Luego de esto continuando con el terror tenemos a la noche del demonio capítulo 5. Esta es una de las sagas de terror más extensas y exitosas, ya que con poco dinero se logra una gran recaudación en la taquilla de los cines. Esta quinta entrega promete contarnos qué pasó con la familia Lambert luego de los hechos ocurridos en la noche del demonio capítulo 2. De momento su fecha de estreno aún ha sido mencionada pero definitivamente va a llegar para el mes de octubre, es decir para Halloween. Y antes de terminar esta lista aquí tenemos las películas que también son tan esperadas en este 2023. Después de mucha espera Indiana Jones regresará a la pantalla grande, esto para contarnos una nueva historia y posiblemente el final de esta franquicia. También llegará la película de Barbie, de la cual hemos visto poco pero seguramente van a lanzar un trailer completo en las próximas semanas. También tenemos Evil Dead Rise, una película de terror tan esperada por los fanáticos como no tan fanáticos, esto va a expandir sin duda toda la historia que ya conocemos y esperemos que tenga hartas escenas explícitas. Y por último pero no menos importante, este año por fin tendremos la segunda parte de la cinta a Doom, una de las películas más completas que hemos visto en el cine. Y por fin podremos conocer qué pasó con todos los personajes al final de la primera parte. Y bueno con todo esto llegamos al final de las películas más esperadas del 2023, en otros vídeos hablaré sobre las cintas más esperadas de los superhéroes. Deja en la caja de comentarios cuál es tu película más esperada de este año 2023, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.